Este es el drama de la vida real de los legendarios exploradores reales del Canadá. Respetamos a estos hombres valientes y a su famoso lema. Siempre nos patean en el trasero. Pueden hacer de esta tierra un gran lugar para nuestros hijos y los hijos de los hijos hay una gran tierra salvaje allá afuera que ustedes deben tomar. Por favor deje que los sacrifiquemos por nuestro país helénico nuestras vidas no valense que no haremos nada tome estos 100 pesos y déjelos servir. Yo soy orgulloso de ustedes y mientras ustedes los valientes buscan su lugar en la historia, nosotros los desafortunados tendremos que soportar la vergüenza de tener que permanecer aquí. Y así, llenos de fe, los dos heroicos exploradores iniciaron su viaje a través de las majestuosas montañas en búsqueda de los legendarios páramos estériles verdidos. Seguieron adelante cruzando la cruel tundra canadiense, enfrentando penuria tras penuria. El Kodiak Parmoset es el más grande de los primates más pequeños del mundo. Habiendo sobrevivido a la helada tundra, nuestros héroes siguieron avanzando y entraron a las hediondas, putrefactas y ardientes profundidades de la jungla canadiense. Agua. Agua. Sucios. Hambrientos. Exhaustos. Nuestros héroes fatigosamente continúan en su búsqueda de los grandes páramos áridos Ya no soporto más, ya no tenemos comida ni agua Me estoy muriendo de hambre, nos vamos a morir Yo digo que debemos devolver Victoria ya basta Durante tres rejas... de la arena en la arena Há bien escarté de la arena And we have to clean up after them, and we're sadly so excited as we crawl over our road, we leave the burning searings and most of our skates. And we have to say soar, where the bush was made, when the horse moved, and the bombs were white in the sand, that's it, and we will probably go to hell. And as this poor grief reward, treat the world reward, and we're deeply drunk, and we'll take our angel the tablet out there, and't we care about it. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 ¡Exacto! ¡Comeremos tierra! Todo lo que debemos hacer es una vara adivinatoria Encontrar una veta de tierra en el suelo y, eureka Haremos un gran banquete de tierra y lobo Idiota estúpida, no puedes comer cualquier tierra Esta es tierra con estiércol Yo soy quien encontrará la tierra Síganme todos No dejamos que encontrarnos tierra Este es el mejor suelo de tierra que hemos hecho y planeado Padre, gracias por esta deliciosa tierra que te nos has prolijado Muy bien, esto es todo lo que se consigue en Reino Unido Un estomago lleno de tierra lleno de ojo y rama de pina en el trasero Y así, con gratitud de nuestros riñones Y un sentido de seguridad de nuestros bolsillos No debemos olvidar que todo se lo debemos a esos dos hombres heroicos Cuyos nombres no puedo recordar Pero que sin embargo, no dieron sus vidas en vano Por los reales exploradores del Canadá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!